Hola, bienvenidos a Compenalco Contigo, el programa cargado con información positiva, diferente y de interés para todos ustedes. Comenzamos esta emisión desde el Parque, el municipio de Bello, en donde se encuentra ubicado el Centro Regional de Servicios, espacio desde la cual la Caja coordina la prestación de programas integrales de seguridad social para los habitantes del norte del Valle de Aburrá. Este mes tenemos destacadas novedades que reflejan el trabajo que adelantamos en beneficio de las familias antioqueñas. Veamos. Crecer en la aventura, un programa para desarrollar la inteligencia emocional. Estudiar en la caja, si paga. En amor y amistad, tips para vivir en pareja. Tener la posibilidad de fortalecer el trabajo en equipo, mejorar el conocimiento de sí mismo, desarrollar habilidades de liderazgo desde la confianza, trabajar los beneficios de la inteligencia emocional en las relaciones interpersonales y sus efectos positivos en la organización, incentivan habilidades como la escucha activa, expresión asertiva de emociones, proalimentación, afrontamiento de críticas, construcción y entrega de juicios y, sobre todo, la felicidad en el trabajo. Hace que los colaboradores y la empresa sean más productivas y optimicen sus resultados. Ese es uno de los propósitos del programa que la caja ofrece a sus afiliados, Crecer en la Aventura. Bueno, en este momento estamos realizando el programa Crecer en la Aventura con el grupo de directivos de MetroPlus S.A. y fue una decisión desde el plan de bienestar y plan de capacitación con el fin de fortalecer herramientas de liderazgo en los líderes de la organización. Entonces vimos a través de Confenalco la oportunidad de hacer esta actividad que es muy enfocada pues tanto como a la sensibilización a través del juego, de la práctica y de actividades aquí pues en este entorno que es como tan facilitador para esto. No se extrañe si al momento de ingresar a nuestro parque Gran Avenida en Bello, a cualquiera de nuestros parques en todo el departamento, para pagar un curso de educación, el gimnasio, un torneo deportivo o cualquiera de nuestros servicios, el colaborador de Confenalco en la taquilla le pide confirmar sus datos. Queremos conocer quién nos visita. En cumplimiento de las normas que nos rigen, pero sobre todo porque queremos conocer más de cerca a nuestros afiliados que utilizan los servicios al momento de pagarlos, estaremos solicitando sus datos básicos, cédula, tipo de afiliación y dirección. Esto nos permitirá no solo definir la tarifa de cobro, sino también diseñar planes y programas pensados para ti. Además, si no conoces tu tarifa de afiliación, aquí te la explicamos. Si ganas hasta dos salarios mínimos, eres afiliado categoría A. Si ganas de dos a cuatro salarios mínimos, eres categoría B. Más de cuatro salarios mínimos, eres categoría C. Y los no afiliados se consideran categoría D. Los subsidios y tarifas dependen del tipo de afiliación. La categoría A es la más económica. En la caja estudiar paga. Prueba de ello es Esteban Rengifo. Técnico en auxiliar de cocina, egresado del Instituto de Educación Con Penalco y quien actualmente trabaja en lo que más le apasiona, su propio negocio Gato por Liebre. Estudié gastronomía en Con Penalco. La verdad, entré a estudiar esto ya que me nació una pasión que realmente no conocía en el momento. Gracias a la oferta que ofrecía la revista de educación, encontré una alternativa para empezar estos estudios. Cuando entré, encontré lo que necesitaba. Encontré gente de calidad, profesores de alta calidad que ya tenían su negocio o que habían pasado por esos negocios. Y gente en la parte administrativa, que fue como el lugar donde más me centré y lo que más me gustó. Antes de graduarme, realicé la práctica en Tres Cordilleras. El proceso que más se manejaba allá era un proceso industrial, que fue lo que más me llamó la atención y dije, pues por acá es como donde más me siento cómodo. Al salir de la carrera y al graduarme, empecé mi búsqueda como empresario. Encontré en una de ellas a Cristian. Cristian es un empresario, un ingeniero de alimentos de la de Antioquia, en la cual encontré una empresa que tenía un gran futuro. Empezamos como a organizarla, a crearla desde su propia imagen, distribución y yo me centré en la parte de mercadeo y administración. Pienso que la verdad estudiar paga es una de las cosas que me ha llegado y he comprobado al estar acá y llegar hasta donde estoy. Creo que todos deben de hacerlo, deben de arriesgarse, mirar cómo poder llegar a estas posibilidades ya que son muchas. Gracias a la técnica de gastronomía que hice en convenio con Antioquia, en convenio con el Politécnico, pude llegar a cumplir una meta, un sueño y lograr una empresa, lograr lo que quería. En el norte del área metropolitana, La Caja tiene importantes proyectos de vivienda para habitantes de la región. Urbanización Juan Pablo II en Girardota con cómodos espacios y un moderno desarrollo urbanístico, disponible solo para los habitantes de este municipio. Igual ocurre con el proyecto de vivienda de interés prioritario Montes Claros en Bello, que construimos en asocio con la alcaldía de este municipio y beneficia a personas damnificadas de La Gabriela, La García y desplazados por la violencia. La Caja trabaja con entusiasmo para contribuir a hacer realidad el sueño que tienen muchos antioqueños de vivir en casa propia. Actualmente avanzamos en más de 30 proyectos en diferentes regiones del departamento. Te invitamos a consultarlos de tu interés y la más amplia oferta en nuestra página web. Este mes de amor y amistad es para vivirlo con intensidad. Una manera de hacerlo es aprovechando los espacios que tiene disponible La Caja para ti. Así disfrutarás una buena vida en pareja. Los expertos de Confenarco te pueden orientar y dar las claves necesarias para lograrlo. Confenarco Antioquia, a través de su departamento de desarrollo social, tiene un programa denominado Desarrollo Humano y Familia. Ese programa incluye varios beneficios a grupos poblacionales, entre ellos las parejas, que busca que ellas puedan fortalecer los vínculos afectivos que tienen a su interior y que en algunas ocasiones hemos dejado de lado por la rutina, por la cotidianidad, en fin, por muchos otros factores y buscamos que eso se fortalezca. Con personal idóneo, especializado, experto en temas de pareja, de sexualidad y de afectividad en este vínculo de pareja. Ven y disfruta en pareja de los encuentros que el área de familia tiene programados para ti. Este mes tendremos un encuentro con la convivencia, la crianza y todo aquello que hace posible una vida más feliz. También en el norte del área metropolitana, Confenarco cuenta con el centro de servicios en el centro comercial Puerta del Norte, desde donde atendemos y acompañamos a nuestros afiliados, para que puedan acceder fácilmente a la oferta integral de servicios sociales que tiene la caja. Este mes, el mes del amor y la amistad, Confenarco tiene muchos eventos para ti. No te los pierdas. Del 11 al 22 de septiembre visita la Fiesta del Libro que se realiza en el Jardín Botánico de Medellín. Recorre allí el Bibliocirco, la exposición La Isla del Tesoro, la Bibbeteca y la Vitrina Cultural. Un mundo maravilloso que no te puedes perder. ¿Te gusta viajar? En la agencia de viajes de Confenarco encuentras tu mejor destino. Este mes nuestro recomendado es Punta Cana, gracias a las tarifas super económicas que tenemos para ti. Celebre amor y amistad con el plan de hoteles que tiene la caja este mes. Incluye cena y velada romántica. Consulta nuestra programación en www.convenalcoantioquia.com. Diviértete en el Parque Gran Avenida en Bello, donde gracias al convenio con la administración municipal, nuestros afiliados pueden acceder a gran variedad de cursos y programas, como tenis de campo, yoga, natación, entre otros. Un espacio abierto para todos nuestros afiliados. Desde el Parque del Municipio de Girardota despedimos nuestro programa. Los esperamos en una próxima emisión y los invitamos a ampliar esta información en www.convenalcoantioquia.com o a seguir nuestro canal en YouTube dándole me gusta para que semana a semana reciban todos nuestros contenidos. Hasta pronto.